Esta noche en el estudio una conversación con la cantante francesa, Alice. Bueno y ya que estamos en estos temas me da muchísimo gusto saludar esta noche a una invitada muy especial, hermosísima, una mujer muy talentosa que irrumpió en la escena del pop, en la escena de la música en el mundo por allá del año 2000. Alice, bienvenida, bienvenida a México. Muchas gracias. Hablas, hace un momento estuvimos aquí intercambiando algunas frases en español. Yo sé que un poquito hablas español. ¿Cómo te sientes en México? Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto, muy bien. Además, Alice, déjame comentarte que hay una gran expectativa por el show que darás el próximo domingo, la presentación que tendrás en la televisión el próximo domingo. Es una suerte de regreso al público mexicano. Sí, hace dos años ya que no estoy en México. Siempre me reciben muy cálidamente los mexicanos, los fans. Leo mucho en internet, en mi Facebook oficial. Recibo muchos mensajes suyos y siempre me piden que vuelva pronto. Así que estoy contenta de estar nuevamente aquí y de poder encontrar a los alumnos de la academia también. Además, vía Twitter, estás recibiendo muchísimas felicitaciones de tus fans en México. Tu carrera ha sido vertiginosa. Una jovencita que en el año 2000 irrumpió en la escena musical. En muy pocos años decidiste darle un giro también a tu vida. Te casaste, te convertiste en una madre muy joven. ¿Esto ha modificado tu carrera? Me tomé el tiempo para fundar una familia, como tomo mi tiempo para hacer un álbum, porque cada álbum es también como un bebé. Entonces, en cada cosa que yo hago en la vida, trato de tomarme mi tiempo. Eso no cambió mi vida. Oh, sí, bueno, sí le cambió en el sentido de que me ayuda a relativizar muchas cosas y también me da mucha energía para seguir avanzando y para llevar a cabo mis álbumes y querer aún más mi oficio. ¿Esto quiere decir que la Elyse que veremos el próximo domingo es diferente a la que escuchamos hace tres años o a la que conocimos en el año 2000? No, es la misma, simplemente tiene diez años más o tres años más. ¿Has modificado? ¿Qué vamos a conocer de la nueva Elyse? Porque de pronto hemos esperado tus producciones musicales y hay lapsos en que no las hemos escuchado. Bueno, hay un desfase cuando salgo un álbum en francés y otro en México. Siempre hay un desfase en las salidas de los álbumes. Ahora estoy preparando un nuevo álbum que tiene que salir en la primavera en Francia. Me gustaría que saliera al mismo tiempo para poder volver nuevamente y presentarles este álbum. Intenté acercarme al público nuevamente, haciendo música quizá un poco más popular que en el álbum anterior. Además de la expectación que tiene el público por escucharte el próximo domingo, los integrantes de la Academia, para ellos será una referencia muy importante porque tú misma surgiste a la escena de un show, de un programa similar. Bueno, yo hice un programa de televisión que no era exactamente un writing show. Duraba solamente un programa. Era más bien una especie de concurso de canto con varios cantantes y allí sí, Milen Farmer me apoyó, ella se convirtió en mi productora, pero no vivía en comunidad, en un castillo, que era allá o en una casa para ganar un concurso al final. Era solamente lo que duraba un programa y al final no tenía derecho a un álbum o a ganar dinero. Era simplemente el gusto de participar en un programa, pero digamos que era el principio del día. Pues de cualquier forma es una carrera ejemplar, una carrera que va a motivar mucho a los chicos de la Academia. Bienvenida a México. Esperemos tenerte más tiempo, desde luego, y que disfrutes tu estancia en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, bienvenida, Elise. Ya lo sabe, el próximo domingo en la Academia, Elise, con su show. Vamos ahora a los desechos de la semana.